de productos de la línea Mambino Organics, que es una línea dedicada especialmente a la futura mamá y al bebé. Vamos a que nos cuenten un poquito más. La línea para el cuidado 100% natural y orgánico para mamás y bebés de Mambino Organics ofrece todo lo que necesitas. Desde el cuidado del embarazo, para protegerte, para venir las estrías, tenemos, este es nuestro producto Estella o Baby Belly Butter. Tenemos el Scar Repair Booster, que es para ayudar a cicatrizar después de una cesárea. También tenemos la línea súper linda de Mambino Organics para bebés. Mira, tenemos lo que es champuzito y jaboncito para bebitos y tenemos también lo que es el bálsamo para las pañalitis. Es un cómodo estuche tipo stick. Súper fácil para ponerlo al bebé y mucho más higiénico para cuando estamos haciendo el cambio del pañal. Tenemos también lo que son unos cómodos gift sets para la mamá que está embarazada. Tenemos el Bone in the Oven, que trae todos los productos estrella de Mambino Organics. Y también tenemos el Judge Hatch, para esos regalitos que queremos llevar al hospital cuando el bebé acaba de nacer para que pruebe los productos.